La cuarta edición del festival Mujeres en Foco va a contar con más de 48 producciones circulando en las diferentes sedes. Este año se va a hacer en la sede de la Alianza Francesa y en el Centro Cultural de la Biblioteca del Congreso de Nación. También lo vamos a llevar a dos sedes alternativas que son en la Villa 20 y en el comedor Los Pibes, en el barrio de La Boca. Vamos a tener una mesa sobre participación política y mujer con debate posterior. Vamos a tener un taller de juguetes ópticos y el cierre del festival vamos a entregar una mención a Susana Trimarco y va a estar con nosotras Ana Prada. El objetivo principal es promocionar y hacer circular las películas comprometidas con los derechos de las mujeres. Es un espacio alternativo al comercial porque la idea del festival es que sea con entrada libre y gratuita y que puedan promocionarse y difundirse las películas que no se ven habitualmente y que sí o sí están focalizadas en las temáticas de género. Todas las películas no es que hablan de la mujer puntualmente. El foco está puesto en la situación que tiene la mujer. Pero son películas que hablan de los vínculos, hablan de cómo se construye la idea de género, habla de las familias, de los mandatos sociales, que es algo que nos atravesa a todos. Hay muchas que hablan sobre las prácticas culturales, cómo afectan o no el desarrollo personal de las personas. Entonces son películas que de alguna forma u otra atraviesan lo social desde distintos puntos de vista. Entonces nosotros tratamos de demostrar que no es un gueto este festival, sino todo lo contrario. Es como un festival para juntarse, debatir, ver. Hay películas que son más provocadoras que otras también. Entonces la idea es que se participe, que se vean estas películas, que se pueda debatir. Es un trabajo un poco de hormiga. Hay que animarse a participar. No todo el mundo tiene ganas de ver una película que lo provoca. Entonces el desafío es ese, animarse a verlo y compartirlo y debatir y ver qué se puede hacer con eso. Porque las situaciones están, a lo sumo están invisibilizadas o no las queremos ver, pero con no verlas no quiere decir que no estén. Entonces la propuesta es, a través de la imagen, verlas desde otro punto de vista.